Hola a todos y bienvenidos a Fisimania. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo algo un poco diferente de lo habitual. Vamos a estar viendo cómo es un día en mi vida como físico, estudiante de doctorado y como dueño de un negocio. Bueno, pues para poneros un poco en contexto, hoy me he levantado acerca de las 6 y 10. Entonces, me he tomado más o menos como unos 40 minutos prepararme y estar listo. Así que ya son las 6 y 57, estoy en camino a la universidad, como podemos ver aquí son las 6 y 57. Está saliendo el sol, casi que está saliendo el sol ahora. Entonces, nada, pues para poneros un poco en contexto también sobre lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer hoy. Pues lo primero que voy a hacer, nada más llegué a la universidad ahora en mi oficina, es estudiar para un examen que tengo este sábado. Sí, todavía estoy tomando exámenes. Pues para nuestro negocio, tengo un negocio que se dedica a la plomería o la fontanería. Y también se dedica al aire acondicionado. Bueno, estamos en el proceso de empezar también con el aire acondicionado, ya que todavía no tenemos la licencia del aire. Entonces, es el examen que voy a tomar este sábado para poder obtener la licencia de aire acondicionado y poder trabajar dentro de la Florida. Yo, como tal, no me dedico a la plomería, no voy a las casas y arreglo tuberías o cosas así. En realidad, lo único que hago es, bueno, no lo único, pero una de las cosas que hago es encontrar trabajo, tratar de hacer como un poco de marketing a lo que es nuestra compañía, la coordinación de todos los trabajos y también, pues, enviar las facturas, enviar los estimados, las propuestas de trabajo. Así que nada, eso es más o menos la introducción para que sepáis, para poneros un poco en contexto, os voy dejando saber según voy pasando el día. Pues acabo de parquear aquí en la Universidad de la Florida, aquí está el Departamento de Física. Os quería grabar esto porque, bueno, está bastante bonito el día, está empezando. Ahí está el Departamento de Ciencias de la Computación, allá está el estadio, allá hay otro estadio que es el de básquetbol y nada, vamos hacia la oficina. Para enseñaros un poco del Departamento de Física, aquí tenemos como un pequeño museo, aquí puedes hacer como que estás flotando, te pones aquí así y haces... Y parece que está flotando. Aquí veis, tenemos como estas dos parábolas aquí, no sé, como si fueran unas antenas, lo que haces es que susurras aquí, a través de este hueco y entonces te oyen en el otro lado, susurrando. Aquí tenemos también algo para ver con unos objetos, la verdad es que no sé qué es, no lo he visto. Aquí tenemos varios péndulos y aquí tenemos un péndulo caótico. Bueno, pues para hacerles un pequeño tour de mi oficina, como podéis ver, aquí atrás tengo la pizarra, donde pues cuando quiero hago algunas calculaciones. Aquí empieza mi pequeña librería, aquí tengo más libros, que los tengo arriba de mi escritorio. Aquí tengo mis... Como mis libretas de ideas, de cosas que quiero hacer. Aquí tengo los libros de el aire acondicionado, aquí tengo los otros. O sea, son en total creo que hay como 13 libros, o sea, imaginaos, todo lo que hay que estudiar para poder sacar un examen de aire acondicionado. Y bueno, tengo que empezar, así que vamos, me grabo un poco aquí, como haciendo el que estoy estudiando. Aquí voy a estudiar. Y... pues seguimos. Music Licensing Reimagined Son las diez y media, acabo de acabar de estudiar para el examen de aire acondicionado. Voy a hacer un par de llamadas que tengo que hacer, ya que tengo un plomero en un lugar de trabajo y necesita mi ayuda, también tengo que... estoy aprendiendo cómo usar Google Local Service Ads, que es como para promocionar la compañía y tal. Voy a hacer eso y después voy a ver si por fin hago un poco de física por hoy. Bueno, pues ya son las doce y la verdad es que tengo bastante hambre, así que voy a comer. Tengo la comida aquí y os voy a enseñar un poco alrededor, esto es el área de los profesores. Y ahí, como veis, bastantes pizarras, está bastante bien. Aquí tenemos un área para los estudiantes, estoy usando un poco bajito, por si hay alguien trabajando. Bueno, pues ya hemos comido, todo bien, la barriga llena. Voy a empezar a hacer un poco de física, empezando por leer algunos de los papers que han sido posteados en el archive. A ver si encuentro algo interesante. Si lo encuentro, pues bueno, lo pondré en un vídeo futuro, en otro vídeo diferente. Y también, bueno, pensando en estos papers, me he dado cuenta que solo he puesto un vídeo sobre mis investigaciones, que fue el vídeo del 3MT, que lo deberías ver si te interesa cómo funciona esta competición de explicar tu tesis en tres minutos. Pero bueno, debería hacer un vídeo un poco más explicativo, a lo mejor, sobre mis investigaciones. Entonces, bueno, a lo mejor hago eso, estaba pensando aquí ahora. Y nada, voy a leer y después vemos qué voy a hacer. Bueno, pues ya he encontrado el paper, lo he estado leyendo un rato, y este paper que he encontrado, o sea, me parece bastante interesante, ya que habla sobre la constante de Hubble, la H0, que si no habéis visto mis vídeos sobre este tipo de constante, o sea, de cosmología, os recomiendo que lo vayáis a ver. Pero bueno, la constante de Hubble, así por arriba, es un parámetro que nos dice más o menos cómo es que el universo se está expandiendo hoy, o sea, con qué velocidad más o menos, por así decirlo. Y pues están viendo, si por ejemplo, si tú miras a diferentes pedazos de tiempo, o sea, a diferentes tiempos del universo, como si habría un valor dinámico de esta H0, es decir, si cambia con el tiempo. Me pareció bastante interesante, entonces, nada, he estado investigando, he estado leyendo un poco, como podéis ver aquí, pues por ejemplo, he estado viendo sobre todo este, este es como la gráfica que explica mejor los resultados que ellos han obtenido, que más o menos podéis ver que hay como si fuera una función. A mí, pues lo único que me parece raro un poco es que tengan los errores tan grandes, o sea, que puede decir que como tal, a lo mejor sus medidas no son completamente bien. Pero bueno, me imagino que a lo mejor harán algo para tratar de ver esto. Y nada, ahora voy, tengo que enviar unos cuantos correos electrónicos, y después voy a hacer un poco de código, tengo que hacer un código sobre mi investigación. He bajado un momento a por agua, y me he acordado de que aquí, en el departamento de física, tenemos billar, y ping pong, así que nada, he pensado en enseñaroslo. Bueno, pues nada, ya he acabado el día de hoy, acabé haciendo un poco de coding, ahí me salieron un par de trabajos para mañana, en la plomería, en la fontanería, en la empresa, estuve coordinando eso también, son las cinco y media, y ya como veis, casi de noche, desafortunadamente, no me gusta para nada este horario. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy, que ya está bastante largo, ahora me voy para mi casa, a disfrutar de mi familia, y... Nada, muchas gracias por verme, nos vemos pronto en el próximo vídeo.